buenos días buenos días llegué a agua en el nivel 6.000 mira buscando oponente cuando ya no tienes que pelear con la con la pc con él con el sistema luego la ventaja aquí es de que por ejemplo me encontré un nivel 9 no lo puedo ganar pero yo puedo irme a siguiente puedo poner al siguiente y me sale este la ventaja de aquí que quedan 7.000 por ejemplo esto no puedo ganar digo yo vamos a ver si lo gano activar el dragón ahora me dan 7.000 7.500 algo así 8.000 me dieron que ver el anuncio y voy a ganar 24.000 las imagínate si se gana más pero es aburrimiento porque cuál es el chiste para que para mí el juego terminó nada su arena está bonito pero el problema es que sólo dan 20 juegos y eso son estúpidos no sirve así pero hasta 24 horas no tendría que ser infinito de eso para que uno jugar ok ya vi el anuncio miren como sur quería señales eso que llegué al nivel 6.000 y no sirve ya me aburré también no sirve ya la